Hola putos, hola putos Ay, güey, güey Pinche, de vez de reacabaste con mi holocausto que estaba ahí, güey Ay, no mames, nomás mataste uno, güey No, güey, ya llevabas un poquito, güey El holocausto No, mames, solo uno llevaba, güey No, güey, tío que llevaba cinco ahí en ese tránsito, güey Ah, qué chingado, güey Neta, neta, neta Maté al Goke, me mató a su hijo, güey Oye, ¿tú le preguntas? Pinche, Goke hace trampa, güey, juega con Gawarura, güey Ay, güey, así no se vale, güey No, nada, güey, nomás me duda